Bueno, yo voy a hablar de dos lugares, de dos canales que sigo hace un buen tiempo. Uno de ellos es Finca La Malle, que son dos hermanas españolas que están en una finca centenaria donde tienen producción de olivos, si mal no me equivoco, y donde tienen animales y tienen huerto. Son dos hermanas, jovencísimas, y la cuestión está en que ellas nos van enseñando los procesos de cada asunto que van haciendo en su finca. Ellas hacen, inclusive, objetos con el nombre de Finca La Malle, cuestión de poder vender a quienes deseen comprarles y colaborarles. ¿Ellas son pedidos de ayuda económica? Eso sí, no estoy de acuerdo. Yo cumplo con verles sus videos, aprendo mucho. He visto que hacen compotas, he visto que mueven los lugares donde tienen los animales para que ayuden a fertilizar el terreno. He visto que hacen manualidades con madera de los árboles que ya no están en pie. Hemos visto, inclusive, cada detalle ellas siempre muestran. Son muy claras, son muy precisas las muchachas. Tienen caballos, tienen patos, tienen gallinas. La cuestión está en que las muchachas son bastante buenas, y pues eso es bueno porque así uno va aprendiendo. Yo considero que deberíamos, con este asunto del cambio climático, deberíamos tratar de producir la mayor cantidad de alimentos naturales sin afectar el medio ambiente. Por lo tanto, para mejorar, en lo particular, a mi mamá le gusta sembrar el puerro. A veces en el mercado botan mucho puerro o cebolla china, le dicen. La cuestión está en que lo sembramos porque además sirve para purificar el aire. Y sembramos jengibre. La jengibre que se bota, se siembra para que crezcan matas y ayude a purificar el aire. De por sí, el jengibre, la mata de jengibre, ayuda a purificar mucho el aire. Es algo muy bueno. La gente que vive en ciudades, debería de sembrarlos. Porque así eso le ayuda a mejorar lo que van respirando. Eso se puede poner macetitas en las ventanas, en los balcones. No es algo que tenga mucho espacio, que diga uno, ah, no. Es algo sencillo, simple. Y no hay que estar embromando tanto, sino mojando pequeñas cantidades a cuantas veces al día y ya. También estoy viendo otro canal que se llama Vida con Plumas. Es un muchacho moreno, no me acuerdo, yo creo que es de Perú. Él habla sobre todo de las crianza de los pollos. Él va mostrando todo eso. En el video más reciente, él estuvo hablando de cómo hacer una arenera simple para sus gallinas. La estuvo mostrando, estuvo como, ven, hizo, la hice ahí mismo, sencilla. Y, pues, estuvo mostrando cómo, qué es bueno ponerle para que puedan tener, cuando las gallinas no solamente se ponen a comer ahí, sino que también se ponen, pues, a limpiar las plumas. Cuando hacen esa sacudida, es precisamente para alinear sus plumas. Y entonces también, de paso, sacar los microorganismos que puedan tener en ellas. Entonces es bueno siempre conseguir un tipo de tierra que pueda tener agentes que puedan, pues, hacer, contrastar esos organismos que puedan estar en las plumas de las gallinas. Así, pues, mantenerlas sanas. Y bueno, también ahí está el comatrincillo. El comatrincillo es chileno. Él habla principalmente de la crianza de las gallinas autóctonas de la región de Chile. Él está en una selección. Él habla muy, muy debidamente sobre eso. Es un señor muy amable. Él va hablando de cada detalle, de cada núcleo de gallinas que él tiene. Él se va quedando con algunas de las mejores ejemplares de las hijas y el mejor ejemplar de los machos. Siempre se queda, intercambia. Cuando tiene muchos machos, inclusive ha llegado a regalar a personas que estén dentro de Chile, que vayan a ir a buscarlo. Eso es algo excelente. Porque así, pues, se puede tener un registro de dónde están las crías y dónde se van sacando y cómo van saliendo los ejemplares. Él a veces también hace pequeños huertos. Él está en un área que parece que es bastante desértica porque la tierra es muy seca. Y bueno, la cuestión está en que uno va aprendiendo de todo un poco. Todo el mundo siempre tiene algo que enseñar. Estos tres, para mí, son muy importantes porque ellos van enseñando con sus palabras y no andan engañando a la gente. Y entonces eso se busca cuando uno está queriendo aprender sobre la producción de algo. Y bueno, hasta aquí con relación a estos tres canales. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Chao, chao.